Llorarás, llorarás, mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás En verdad No sabes cuánto duele aquí Sí, aquí En este corazón sincero Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Más amor Más amor Gracias.